Salud, ¿cómo está? ¿Cuánto es? ¿De cuánto es? 250, parce. Pues, o sea, sí, o sea, no es que sea la gran cosa, pero pues para empezar estamos... ¿Una vueltica? No, pues ya veremos, parce, ya veremos, ya. Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir moto. Ah, pero miramos. Sí, claro. ¡Huevo, mi moto! Marica, veamos el carro. Bueno, ¿qué hubo? Ayudamos a ese man, entonces. Marica, corra, corra. ¡Hue puta, hue puta! Ábrase, ábrase, huevón, ábrase. Ábrase, huevón, ábrase. Ábrase, ábrase, huevón. Pero, pero caminemos. ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Marica! ¿Qué hacemos, güey?